El Centenario Consulado General de México en San Diego está por celebrar un aniversario más y lo hará con un proyecto de divulgación interesante en el que usted puede participar. Hoy nos acompaña la Cónsul Remedios Gómez para hablarnos al respecto. Cónsul, bienvenida, buenas tardes. Platíquenos de qué se trata la convocatoria a mexicanos en San Diego. Pues queremos que todo el mundo contribuya para que conozcamos cuáles son los mexicanos destacados en San Diego, en tres categorías. La primera, aquellos mexicanos o personas de origen mexicano que a lo largo de los años, desde hace 133 que se abrió el consulado, han contribuido de manera específica al desarrollo de la comunidad o de la economía de San Diego. O bien, mexicanos que se han convertido en un modelo a seguir porque han destacado en sus áreas de acción en el Condado de San Diego. O la tercera categoría, mexicanos que también han sobresalido por actos humanitarios que han realizado en el Condado de San Diego. Y vaya que tenemos, pues, debo entender varias opciones, Cónsul. En este lapso que ha estado usted en la región, seguramente podrá constatar, tenemos varias propuestas. Claro, las áreas que están abiertas son prácticamente todas las que se les puedan ocurrir, porque además en el Condado de San Diego sabemos que hay mexicanos que representan la diversidad que es México. Y entonces estamos invitándolos a que nos propongan a mexicanos que han destacado en el ámbito de la salud, de la educación, de la ciencia, de la filantropía, de las empresas, del medio ambiente. ¿Y quiénes podrán proponer? Cualquier persona puede proponer, ya sean mexicanos o los sandeguinos en general, pueden proponer a las personas mexicanas, se dirigen mexicano, que han contribuido en cualquiera de estas tres áreas. ¿Y con qué mecanismo podemos presentar las propuestas? Tienen que entrar en la Liga Electrónica www.mexicanosensandiego.org, ahí directamente está la convocatoria con todas las bases y el formato que hay que llenar haciendo la propuesta. Ahora, la premiación, bueno, de por sí mismo la primera nominación sería una gran distinción para nuestros conciudadanos. La definición, ¿cuándo se podría tomar y en qué consistirá el reconocimiento? La convocatoria está abierta hasta el 31 de mayo de este año, luego un comité de selección independiente, es el que va a elegir a las personas que deben estar en la lista, las que tengan más méritos son los que estarán en la lista y en septiembre la vamos a dar a conocer en una ceremonia especial en la que el consulado va a dar el reconocimiento a las personas distinguidas o si se trata de mexicanos o personas de origen mexicano que ya fallecieron, pues les entregaríamos el reconocimiento a sus familias. La verdad, sin duda, muy apreciado. Gracias, consul, por estar esta tarde con nosotros. Al contrario, gracias, Martín. Continuamos.